El tema es la parte de análisis de algoritmos y en general lo que buscamos es poder comparar a diferentes formas de escribir los algoritmos y poder decidir cuál de todas ellas es la mejor en cuanto a una eficiencia no podemos tomar en cuenta una eficiencia llamémosle computacional en el sentido de hardware porque entonces estaríamos dependiendo de qué computadora tenemos para qué resultado nos dé de esta forma por ejemplo, a medir los milisegundos de ejecución de un algoritmo entonces puede ser que me salgan no sé, 100 milisegundos pero si me voy a una computadora más lenta esos milisegundos se convierte en, no sé, un minuto por decirlo, una exageración o en una computadora más rápida esos podrían ser menos milisegundos entonces no tendría forma de poder hacer esa comparación entonces debemos de buscar alguna otra estrategia para poder hacer la comparación de los algoritmos y decir si este es más eficiente que el otro entonces de eso se trata este tema solo para tener claras algunas definiciones que son de las progras ya saben que es un algoritmo ¿verdad? cuáles son los componentes que se tienen cuáles son las características acuérdense que es un conjunto de pasos más que está ordenado que cumple, que es finito que es secuencial que además pues siempre el término a veces lo varían pero en algunos libros dice preciso en el sentido que cada vez que lo vuelvo a ejecutar me tiene que dar la misma respuesta a eso se refiere otra cosa importante para poder entrar a la parte del análisis de algoritmos son los valores de prueba no es lo mismo que yo ingrese valores más complejos o valores más simples para hacer pruebas de mis algoritmos entonces yo los declaro como casos de prueba en cuanto a si son mi caso peor mi caso medio mi mejor caso en el sentido de eficiencia ¿verdad? no es lo mismo que en un arreglo yo recorro a todo el arreglo para llegar al final para un valor que está de último o para un valor que está al inicio entonces los casos varían esos serían mis valores de prueba luego entramos a la parte del dominio de aplicación en el cual tenemos que saber para qué estamos haciendo nosotros el algoritmo y eso nos va a ayudar mucho para entender si yo sé cuál es el dominio que se está tomando pues entonces yo podría decidir qué algoritmo sería el más idóneo para poder resolver un problema que de hecho de eso se trata todo poder resolver problemas de una manera eficiente el problema es que hay una subjetividad algorítmica primero diferentes lenguajes aunque yo haga el mismo algoritmo es probable que pueda correr en tiempos distintos entonces hay una subjetividad dependiendo del lenguaje si yo lo programo en Python o en Java va a ser mucho más lento que lo haga en CPURO y sí, sí va a ser más lento pero esa es una subjetividad es por el lenguaje no es por el que haga el algoritmo porque entonces estaríamos diciendo que el mismo algoritmo puede correr en diferentes eficiencias y eso no puede suceder o es eficiente o no lo es entonces esa subjetividad está dada además la subjetividad de hardware que también me puede provocar un sentido falso de eficiencia ¿verdad? yo sé que mi máquina puede correr súper rápido pero si lo llevo a una máquina lenta el algoritmo tal vez va a ser muy lento ¿verdad? y tal vez otro algoritmo en esa máquina lenta corre rápido entonces es subjetivo depende que estoy yo tomando como llamémosle pivote para poder hacer esa comparación dentro de la eficiencia algorítmica que es lo que queremos medir básicamente está de por sí la parte de eficiencia qué tan rápido puede ejecutarse un algoritmo pero a lo rápido es donde entra la subjetividad entonces sí tenemos que tener alguna otra forma ahí entran los factores que me pueden alterar esa eficiencia en el sentido de que bueno si depende de mis recursos que tenga hablando de hardware pues entonces también eso va a depender de la eficiencia que se tenga entonces podríamos calcular diferentes tipos de eficiencia por ejemplo una que fuera a priori y una que es a posteriori esto es muy relacionado si ustedes ya sacaron el curso de estadística a las probabilidades las probabilidades también se pueden calcular a priori y a posteriori un cálculo un cálculo de probabilidad a priori es una probabilidad teórica por ejemplo ustedes tiran una moneda ustedes saben que si no está cargada la moneda tiene una probabilidad del 50% de que caiga cara de un 50% de que caiga escudo esa es la probabilidad teórica o a priori pero si ustedes vienen y pueden hacer la prueba más tarde tiran 10 veces la moneda por ejemplo y anotan cuantas veces cae cara y cuantas veces cae escudo es muy probable que les caiga 4 caras y 6 escudos o al revés o muy exagerado 7 caras y 3 escudos y es muy raro que les aparezca 5 o 5 entonces esa es la probabilidad posteriori es decir ejecutada la probabilidad entonces es probable que me varía en cuanto a la probabilidad teórica entonces esta eficiencia que estoy midiendo a los factores externos que me alteran dicha eficiencia hacen que esa probabilidad que estoy haciendo la analogía sino que es una eficiencia a posteriori sea diferente de hecho también lo es en una probabilidad el ejemplo que les estaba dando por lo tanto si yo lo que quiero calcular es una probabilidad a priori entonces es como que yo también en algoritmos quiera calcular una eficiencia a priori es decir una eficiencia teórica y de hecho eso es lo que andamos buscando buscar una estrategia de medir esa eficiencia teórica antes de entrar a la forma como lo vamos a hacer necesitamos saber cuál es el análisis de casos eso ya se los había mencionado sabemos que en un arreglo hay una forma de acceder de forma secuencial por ejemplo yo utilizo un ciclo entonces cada una de las posiciones yo las accedo de cierta manera ya sé que el número 8 que está en la posición 0 es el primero que voy a acceder y de hecho si ando buscando al 8 entonces ya terminé y de hecho puedo hacer un break dentro de mi ciclo rompo el ciclo y me salgo entonces el caso fue el caso mejor que sería el primer caso que tenemos ahí ¿qué pasa si ahora no ando buscando el 8 ando buscando el 1? entonces va a recorrer el arreglo va a recorrer hasta la mitad del arreglo y en la mitad del arreglo se da cuenta que encontró un 1 perfecto ya encontró el 1 hago un break entonces me salgo recorrer solo la mitad del arreglo entonces me gasté más tiempo de hecho más iteraciones que un caso mejor un caso mejor se tardó una iteración mientras que acá para buscar el 1 me estoy tardando 4 iteraciones entonces pero no es tan poco como que hubiera recorrido todo el arreglo entonces es un caso medio ¿verdad? buscar el 1 ahora si me piden por ejemplo buscar el número 7 se dan cuenta ahí está hasta de último tengo que recorrer todo el arreglo pero recuerden que yo no sé que hay en el arreglo eso está en la memoria mi algoritmo lo que va a hacer es recorrer secuencialmente este arreglo y buscando un 7 desde la posición 0 luego la posición 1 luego la posición 2 hasta llegar a la posición 6 que ahí si está el 7 y se da cuenta que está el 7 y ya me devuelve el valor que si está y se sale sin embargo aunque yo le pongo un break ahí no sirve de nada el break ¿verdad? porque ya terminé el arreglo entonces el número de iteraciones que tenga pues ese va a ser el número que va a ser por ejemplo 7 iteraciones ese sería el caso peor llegar al último extremo de mi arreglo y tardarme todo lo anterior de por gusto haberlo buscado y poderlo hacer por ejemplo aquí podríamos encontrar cuál es el beneficio por ejemplo si miramos esto no como un arreglo sino como una lista enlazada si fuera una lista simple de todos modos yo me tardo mucho para llegar a la posición 7 tengo que recorrerlo ¿verdad? porque si mi puntero cabeza está apuntando hacia 8 entonces de todos modos me tardo para llegar a la parte de 7 pero por otro lado si yo la estructura la cambio y pongo por ejemplo una lista doblemente enlazada que tiene dos punteros una cabeza y una cola entonces yo podría empezar del lado por la parte de atrás por la cola entonces yo puedo acceder directamente a 7 ¿verdad? entonces de esa forma yo podría acceder de forma más rápido ahora mi 7 que antes era un caso peor ahora se convierte en un caso mejor por eso yo cuando estoy usando por ejemplo ya sea por ejemplo una cola para hacer una cola mejor prefiero usar una lista doblemente enlazada porque así inserto de un lado y saco del otro en cambio una pila es diferente yo una pila en el mismo lado que inserto hago un push saco entonces hago un pop en el mismo lugar entonces puedo sacar al principio por lo tanto una lista simplemente enlazada que inserta al principio y saca del principio me sirve para ese tipo de cosas y de hecho siempre va a ser el caso mejor es un caso rápido porque yo accedo a la primera posición ¿verdad? eso es la definición de casos por otro lado tengo la notación asintótica la notación asintótica pues es la que me va a permitir a mí hacer ese cálculo de eficiencia a nivel teórico por eso les pongo ahí esta parte es una eficiencia teórica es un cálculo a priori significa que yo traigo mi algoritmo y yo ya sé que es bastante rápido cuando yo lo corro en una computadora pues va a tener una cierta eficiencia es decir el tiempo de ejecución me puede dar x pero si lo pongo en otra me puede dar un tiempo y es lo mismo como tirar la moneda dos veces si lo tiro una vez es probable que me caiga cara pero si lo tiro otra vez es probable que me caiga escudo pero si lo tiro una tercera vez me puede caer cara entonces fue una probabilidad de dos tercios para cara y un tercio para escudo diferente al 50% teórica entonces ahí es donde entramos en esta parte ahora porque es tan importante la eficiencia teórica porque de esa manera yo puedo hacer comparaciones entre algoritmos no entre cómo corren en una máquina y el tiempo de ejecución no sino que simplemente yo agarro un algoritmo agarro otro y quieren por ejemplo buscar la solución de un problema pues uno de los dos tiene que ser más eficiente entonces así lo puedo definir la teoría de la complejidad se define o lo definió Harmanis y Stern en 1963 sin embargo la notación asintótica de Bachman y Landau es mucho más antigua que es a principios del siglo XX y la mezcla de la notación asintótica con la teoría de la complejidad pues nos da la notación que vamos a utilizar para esa eficiencia teórica la notación o grande la notación o grande o en inglés como le llaman la B es una notación en la cual yo puedo proveer los límites superiores de una tasa de crecimiento funcional a que me refiero que yo podría por ejemplo si miran las figuras puedo tener esta línea roja puede simular el comportamiento de un algoritmo por ejemplo con respecto al tamaño de la entrada y el número de iteraciones que voy a ejecutar entonces básicamente lo que provee esta notación o grande es esa misma línea roja o una o un valor cualquier menor que sea a esa línea roja entonces incluso yo puedo comparar dos algoritmos y por eso está la otra línea la azul y poder hacer una comparación de las mutaciones para proveer esos límites que nos pueden servir ahora podrían preguntarse pero para qué necesito estas gráficas de funciones para poder medir la eficiencia de algoritmos lo que pasa es que yo podría asociar el comportamiento de un algoritmo con respecto al número de iteraciones con respecto a esta gráfica que usted mira lo único que es gráfica es mucho más sencilla de hecho la parte del análisis de complejidad en el curso de estructuras de datos para nuestra universidad pues es bastante conceptual no entramos a un término o a términos muy matemáticos como a veces en otras universidades lo hacen porque nos hace falta un poco de tránsfondo matemático entonces sería muy complicado hacerlo entonces lo que hacemos es como una analogía es decir bueno cuando se tarde tantas iteraciones yo lo considero de este orden de crecimiento entonces defino una gráfica de una función para ese tipo de algoritmos y a todos los algoritmos que se parezcan a ese yo los encierro bajo esa bajo esa gráfica de función si puedo hacer cálculos un poco más detallados de cada de cada uno y también lo vamos a ver ok entonces hay otras notaciones no es la única la notación no grande es la que más se utiliza pero esa notación no grande como les decía el algoritmo se ejecuta en un tiempo menor o igual que n perdón ¿por qué vamos a usar esa? si quieren regresemos a esto por ejemplo ¿qué pasa si yo agarro el caso mejor? es el 8 ¿qué pasa si agarro el caso medio? que es el 1 ¿qué pasa si agarro el caso peor? que es el 7 resulta que la máxima o el máximo número de iteraciones que yo puedo tener son 7 iteraciones eso es lo máximo entonces yo tendría que tener mi gráfica de la función subida en 7 iteraciones dependiendo de cuántas entradas tengo si tengo 7 pues voy a tener 7 eso se va a convertir en una línea se va a convertir en una función lineal entonces ¿qué pasa si no es el 7 el que ando buscando sino que es el 8 el caso mejor? entonces yo no me tardo de una forma lineal mi comportamiento no es lineal sino que se vuelve constante por el hecho de que me tardo una iteración es como que hiciera una asignación o un punch o un pop o un acceso a un arreglo a una posición ¿verdad? en cambio aquí eso es una búsqueda un recorrido en el arreglo pero como el 8 es el caso mejor por eso es de que es muy rápido entonces por esa razón la notación no grande es la que más se utiliza porque yo me puedo tardar un tiempo igual a n o me puedo tardar un tiempo menor porque pueden haber casos que sean muy buenos o los mejores casos en los cuales me voy a tardar menos iteración esta segunda la parte lo que mide es que la misma se ejecuta en un tiempo mayor igual que n si se dan cuenta es como que si fuera la parte de arriba entonces si yo quisiera hacer como una forma es como que yo marcara esto de aquí para abajo es mi notación no grande por ejemplo lo voy a cambiar de color pero voy a usar la misma la misma gráfica y de aquí para arriba número mayor de iteraciones me estaría contando la otra notación ¿si? la otra notación la tercera el algoritmo se ejecuta en un tiempo igual a n ah bueno entonces si es igual a n quiere decir que siempre va a ser igual por lo tanto si es una búsqueda de este arreglo por ejemplo si yo encuentro 8 resulta que no voy a usar no voy a usar la sentencia break para salirme del ciclo sino que voy a esperar que se termine si ya lo encontré pero voy a buscar todos los demás de por gusto claro eso es procesamiento de por gusto pero si lo hiciera de esta manera entonces mi crecimiento sería de esta forma un tiempo igual a n básicamente es como que estuviera poniendo esto así vamos a poner del mismo color rojo es como que estuviera pasando aquí y si me salgo de la línea pues acuérdense que estoy usando un mouse entonces resulta que cuando estoy cabal encima de esa n es la que mide la tercera notación ¿verdad? y la última es una o pequeña es una o minúscula comparación de la o grande esta o pequeña el algoritmo se ejecuta en un tiempo menor que n entonces siempre es más pequeño es muy parecido a la o grande lo único que no toma en cuenta exactamente a n ¿verdad? entonces como no toma exactamente a n es como siempre más pequeña lo voy a hacer así solo un poco separado de la línea solo para indicar que no está pegada a la línea roja mientras que está roja está pegada a la línea roja ¿verdad? entonces está sobre puede ser n si ustedes regresan otra vez al arreglo el caso peor que 7 me tardo n veces es decir el tamaño de mi arreglo 7 entonces por esa razón la notación no grande es la más adecuada para manejar este tipo de situaciones las otras tres pues si también se utilizan en algunas otras ocasiones pero a nivel del alcance de nuestro curso con tan solo saber utilizar la notación no grande es suficiente porque si puedo tener yo máximo el número de iteraciones que me dé por ejemplo mi arreglo y mínimo el que tenga el menor entonces es o igual a n o menor que es lo que precisamente nos marca la notación no grande el algoritmo se ejecuta en un tiempo menor o igual que n entonces es eso que nos interesa entonces ahora regresemos a la parte de definir cómo van a ser ese cómo va a ser ese orden de operaciones es decir voy a asociar de alguna forma que tan rápido se vuelve ahorita yo ya les di un adelanto cuando tengo un arreglo el número de iteraciones que necesito para buscar un un valor depende directamente del tamaño de arreglo directamente proporcional por lo tanto si yo tengo un tamaño n mi número de iteraciones se vuelve n entonces el crecimiento es lineal ahora si yo por ejemplo por otro caso agarro el acceso a la primera posición entonces esa primera posición va a ser un orden le llamo constante es porque estoy aquí si yo accedo a la primera posición y encuentro que es el 8 pues me salgo ¿cuántas iteraciones me tardé? una por ejemplo una asignación ¿cuántas iteraciones se tarda? una solo es la misma asignación por ejemplo un push también un pop también incluso acceder a este arreglo de forma directa en la posición cero eso también todos son órdenes constantes que normalmente tienen llamémosle una iteración en el sentido de una instrucción por decirlo así entonces ahí es donde viene la parte de los órdenes de notación entonces en el análisis de algoritmos la notación no grande es la que más se utiliza ya vimos eso para medir la eficiencia teórica dependiendo de ese orden de crecimiento que ya de hecho ya les mencioné dos el lineal y la parte del constante entonces podríamos hacer este tipo de gráficas esta gráfica lo que les muestra es precisamente los órdenes de complejidad por ejemplo empecemos con este más bajo o de uno si se dan cuenta tiene una notación o que es la o grande verdad la o mayúscula entonces me está diciendo que es orden en complejidad de la notación o grande es decir o es igual o menor entonces o de exactamente uno y por eso tiene un uno dentro del paréntesis significa que es constante por eso esta línea gris es una línea recta ¿en qué? en uno ¿por qué? porque se tarda una ejecución y así mido yo la eficiencia teórica de un algoritmo cada instrucción se ejecuta en un tiempo de esa de esa instrucción ¿sí? es como que si fuera una iteración ¿verdad? luego miremos la azul no miremos todas las demás miremos esta azul de hecho esta azul es la que yo les mencionaba que es que crece directamente proporcional es decir si yo tengo un tamaño 5 entonces máximo me tardo 5 iteraciones si tengo un tamaño 10 me tardo 10 iteraciones como máximo si tengo un tamaño n me tardo n iteraciones con esa búsqueda entonces aquí abajo yo tengo el tamaño de la entrada de datos y por este lado en el eje de las yes tengo el tiempo o el número de iteraciones que vamos a tomar porque no sería tan cercano decir tiempo tiempo en el sentido de que si yo tengo tres instrucciones en una computadora eso me me conlleva a medirlo en tiempo pero como estoy hablando de una forma teórica yo podría en vez de decir tiempo podría decirle iteraciones sería un poco más como adecuado pero si para que ustedes sepan eso se traduce en un futuro en un tiempo pero a nosotros nos interesa eso este ODN o sea que un arreglo un recorrido de un arreglo se tarda un tiempo lineal o ODN ¿cuál creen ustedes que sería este el ODN cuadrado qué tipo de procedimiento o instrucciones correrían en ese tiempo o en ese orden de complejidad alguien me lo puede decir exacto un ciclo anidado sería como el ejemplo perfecto porque si ustedes tienen un ciclo for por ejemplo de 0 a N N podría ser 10 entonces ¿cuántas veces se tardan? 10 pero si ustedes meten un ciclo anidado por ejemplo también de 0 a 10 el otro ¿cuántas veces lo va a ejecutar? por cada vez que pasa por el primer ciclo pasa 10 veces por el segundo ¿verdad? y ahí vuelve a iterar pasa por segunda vez en el primer ciclo y pasa 10 veces en el segundo quiere decir que es una multiplicación entonces si el ciclo de arriba te tarda 10 iteraciones y el de abajo también 10 iteraciones significa que me tardo 100 iteraciones para terminar esos dos ciclos anidados entonces por eso su compañero tiene razón se tarda en un tiempo cuadrático ¿sí? entonces se dan cuenta aquí casi no crece pero si lo empezamos a subir eso empieza a hacerse mucho más alto que esta forma lineal aquí porque como está cortado no se nota tanto pero sí un tiempo cuadrático es súper lento a comparación de un tiempo lineal y de hecho hay tiempos todavía peores un n a la 3 un n a la n y de hecho vamos a ver otros incluso hay un factorial que es mucho más tardado también hay tiempos más pequeños o más cortos del lineal los que van hacia enfocados a la parte constante este aparece un raíz de n casi no se utiliza pero sí podría aparecer o sea no es que no exista pero dentro de los que nosotros vamos a ver no les menciono ningún algoritmo que pertenezca a este si menciono un por ejemplo un logaritmo de n que es uno de los mejores órdenes de complejidad el primero es el constante eso es lo mejor pero hay muchas cosas que no pueden ser constantes sino cómo le hago para hacer recorridos cómo le hago para hacer un montón de cosas más entonces el orden de complejidad logarítmico es muy bueno de hecho es este este como rojo que está acá es muy bueno porque está mucho más abajo que este orden lineal ¿verdad? dice el orden lineal es un recorrido un arreglo y yo sé que un arreglo no se tarda tanto pero yo sé que sí si mi arreglo tiene un millón de posiciones no va a ser tan rápido mi algoritmo ¿verdad? va a ser lineal con respecto a ese tamaño de entrada por otro lado tenemos esto que les menciono cuando es logarítmico si es logarítmico significa que está reduciendo el número de iteraciones con respecto al tamaño de la entrada el caso bueno ahorita vamos a ver pero el caso más notable es la búsqueda binaria ¿sí? la búsqueda binaria la tuvieron que haber visto en cualquiera de las IPCs pero si no de cómo dentro de un momento podemos ver un poco de la búsqueda binaria cuando empecemos a ver ordenamientos entonces la búsqueda binaria es un ejemplo perfecto para esto el acceso a cualquier elemento de un árbol también es un tiempo logarítmico entonces son muy buenos tiempos ¿sí? entre estos más que la raíz de n lo que si utilizamos a veces es el el n multiplicado por log de n ah no perdón ese es un poquito más arriba perdón ahí me estoy confundiendo está como aquí ¿verdad? pero es que en esta gráfica no está por eso desde que no se lo mostraba pero dentro de un momento vamos a ver algunos algunos ejemplos entonces lo que les quiero mostrar es de que aquí tenemos diferentes órdenes de complejidad asociados a diferentes tipos de algoritmos ¿qué es lo que nosotros hacemos para empezar a analizarlos? asociándolos ustedes los van asociando y ya me pueden decir cuál es el orden de complejidad general de un algoritmo claro aparte si yo les diga bueno tomen este algoritmo ya casi que codificado dígame cuál es el orden de complejidad detallado entonces ahí sí me tengo que ir línea por línea y voy sumando los órdenes para que llegue pero ahorita lo vamos a hacer de una forma conceptual al final de la clase pues ya empezamos a ver un poco más de detalle pero lo importante aquí es por ejemplo el orden constante el OD1 se ejecuta en el mismo tiempo o espacio es decir una iteración es un orden excelente de hecho es el mejor orden de todos ¿qué ejemplos podría tener ahí? por ejemplo el cálculo de una operación simple nada más el acceso a un índice de un arreglo por ejemplo A en la posición 5 entonces acceder a esa posición me tarda un orden constante hacer un push hacer un pop y cualquier otra operación simple se tarda un tiempo constante ¿sí? entonces todo lo que yo encuentre en una en un algoritmo si todo es de este tipo entonces el orden de complejidad del algoritmo es constante ¿sí? por otro lado está el orden logarítmico que es el log de n se ejecuta entre tiempos constantes y tiempos lineales es decir está como en medio la idea es acortar el espacio de estados para que de esa manera pueda ser más rápido es un orden muy bueno no el mejor porque el mejor es el constante pero este es uno de los mejores es muy bueno el la el ejemplo perfecto para definir un orden logarítmico es la búsqueda binaria pero como les digo también el acceso por ejemplo a un dato de un árbol también es orden logarítmico por ejemplo también un árbol b también es de esa manera ahora por ejemplo hacer una rotación en un árbol a, b, l ya no es logarítmico o hacer un un agregar y que se rompan páginas de un árbol b tampoco es logarítmico eso ya conlleva un poco más de procesamiento entonces pero el acceso a sacar un elemento sí eso sí se convierte en logarítmico por eso es de que en estructuras de datos las estructuras más importantes que vamos a ver son los árboles que de hecho son estructuras no lineales más rápidas que existen incluso los árboles b por ejemplo son la base fundamental para los 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 sistemas administrativos de base datos los famosos bms entonces nosotros manejamos los índices por medio de árboles b o variantes de los árboles b que también podrían existir entonces por esas razones de que nos empujamos a la parte de los árboles de ahí viene el orden lineal ya habíamos hablado de que se ejecuta en un tiempo de crecimiento lineal es directamente proporcionada al tamaño de la entrada si tengo una entrada n es un orden normal o sea ni tan rápido ni lento ¿verdad? es normal ¿qué ejemplos? ciclos por ejemplo que acceden a un arreglo en un orden secuencial por ejemplo la búsqueda en un arreglo la suma de arreglos de una dimensión también es un orden lineal sumar números binarios con corrimiento ¿verdad? con la parte de las divisiones y la parte de los módulos también es un ciclo entonces eso todo lo que sea un ciclo simple es un orden lineal entonces si ustedes miran un algoritmo y se tarda y tienen un ciclo ahí un while un for un do while lo que fuese saben que se tarda en tiempo lineal de una vez así ya saben o de n entonces y miran otro algoritmo que solo tiene soluciones simples entonces el otro es de orden constante o de uno entonces ya saben quién de los dos es más eficiente ¿verdad? hablemos del que les había dicho se llama lineal aritmético el n por log de n es un poquito más grande que n porque lo estoy multiplicando por log de n se ejecuta en un tiempo entre logarítmico y cuadrático porque incluso log podría ser más pequeño ¿verdad? en ese caso se convierte podría llegar casi a la raíz de n por eso yo al principio les estaba mostrando de este lado ¿verdad? en realidad si este log de n es mayor que 1 entonces empieza a irse para acá ¿verdad? entonces está entre todo esto ¿verdad? podría moverse en esa parte se ejecuta un tiempo ya les había dicho entre logaritmo y cuadrático es un tiempo de orden promedio por el sentido de que podría ser o más tardado o que lineal o menos tardado entonces promedio por ejemplo el cálculo vale la redundancia de promedio se hace en ese tiempo el ordenamiento rápido el quicksor puede correr en ese tiempo otros ordenamientos como el heap y el mesh también lo hacen en ese tiempo o en ese orden de complejidad luego pasamos al cuadrático que es un poquito más tardado se ejecuta en tiempo cuadrático respecto a la entrada por ejemplo lo más famoso son los ciclos anidados es un orden lento ¿verdad? ya comparar un orden lineal con un cuadrático yo no tengo que quedar con el lineal por esa razón en estructuras de datos a veces hacemos conversiones de matrices las matrices mejor las quiero serializar para que parezca un arreglo ese mapeo que reduce precisamente eso pues reduce el orden complejidad también estoy pasando de un orden cuadrático a un orden lineal por eso es mejor hacerlo de esta manera por ejemplo acceder a todos los elementos de una matriz ¿cómo lo hago? por medio de dos ciclos un ciclo que recorre filas otro ciclo que recorre columnas y así me voy con todas las posiciones algunos ordenamientos en los casos peores porque los ordenamientos varían pueden ser los si no está tan desordenado el arreglo o la lista pues el ordenamiento no tarda mucho pero si es el caso peor pues entonces ya sé que me voy a tardar un orden cuadrático porque tiene dos ciclos siempre en la parte de los ordenamientos a excepción de Quilson que es que es recursivo voy a encontrar precisamente eso ¿verdad? luego tenemos un orden algebraico un n a la c ¿verdad? este en vez de ser el cuadrado está en general a la c puede ser 3 puede ser 4 puede ser 5 se ejecuta un tiempo algebraico respecto a la entrada son similares a los cuadráticos con la diferencia que además realizan otras operaciones ¿verdad? muchas operaciones adentro de los ciclos aneados es un orden muy lento hay que tratar de evitarlo pero hay cosas que no se pueden evitar por ejemplo la parte de los análisis sintácticos son muy lentos se tardan en este tiempo pero no hay otra forma de hacerlo más rápido entonces hay que ejecutarlo en este tiempo que aunque fuese lento pero ahí entra entonces la parte de parting los grafos también es una un área muy lenta incluso los grafos es una forma general de un árbol ¿verdad? solo que un árbol tiene jerarquía el grafo no necesariamente cumple esa jerarquía puede haber una conexión entre hermanos o entre un nieto y un padre entonces puede haber unas aristas ahí y demás eso mismo precisamente evitar la jerarquía hace que los algoritmos se vuelvan lentos ¿verdad? por ejemplo buscar determinantes de matrices multiplicación de matrices algoritmos algoritmos de rutas cortas como como bueno tal vez peores que dixtra porque dixtra si corren un tiempo cuadrático pero hay otras rutas que los algoritmos pueden tardarse más del tiempo cuadrático sería eso ¿verdad? pero esos no son los casos peores hay un orden exponencial si se dan cuenta voy a regresar en vez de n a la c que es lo que traíamos ¿verdad? n al cuadrado n a la 3 a la 4 a la 5 lo que fuese n a la en general a la c ahora es a revés c a la n eso es un orden exponencial o de c a la n se ejecuta en un tiempo exponencial respecto de la entrada es decir ya no es polinómico se vuelve exponencial es una curva muy pronunciada es uno de los peores órdenes ¿verdad? hay que tratar de evitarlo pero si mi problema lo tengo que resolver de esta manera pues de plano lo tengo que usar por ejemplo la programación dinámica hay veces que entra en este orden no puedo hacer otra cosa por ejemplo un Fibonacci recursivo también entra en esta parte es mejor hacer un Fibonacci iterativo utilizar una estructura para ir almacenando por ejemplo un arreglo es mucho más rápido porque el Fibonacci recursivo resulta que empieza a calcular de por gusto muchos valores anteriores lo vamos a ver en un ejemplo más adelante la solución de la torre de Hanoi también es un problema exponencial el problema del viajero también es un problema exponencial para darles una idea del problema del viajero ustedes imagínense un grafo un grafo es un conjunto de nodos ¿verdad? interconectados por ejemplo podrían ser las ciudades que yo necesite visitar por ejemplo puede haber una empresa en la cual hace un reparto de un producto por ejemplo las famosas empresas que van a repartir a tiendas entonces tenemos diferentes puntos incluso no solamente en la ciudad puede ser afuera de la ciudad pues tengo un gran grafo ¿verdad? de puntos de conexión entonces el problema del viajero trata de que yo tengo que visitar a todos los puntos y no repetir ninguno y donde yo salga por ejemplo si estoy en Guatemala por ejemplo zona 11 entonces cuando termine de dar la vuelta tengo que llegar a Guatemala zona 11 ¿sí? y además no solamente eso sino que sea el camino más o el camino eficiente o el camino por decir así más corto ¿sí? entonces no solamente tengo que recorrer toda esa cantidad de nodos sino que además hacerlo con el si fueran distancias con la menor distancia posible ese es el problema del viajero ese es un problema que se resuelve en un tiempo exponencial es muy tardado y no hay otra forma de solucionarlo entonces de plano tiene que estar aquí y el peor de los de todos los algoritmos es el que ni siquiera se conoce el tiempo de ejecución a ese a ese tipo de algoritmo les llamamos el orden complejidad un orden factorial n factorial de hecho como les repito es el peor de los órdenes la función ancherman recursiva la pueden buscar ustedes es uno de los ejemplos de este tipo de algoritmos es muy malo verdad al menos en eficiencia a las búsquedas por fuerza bruta también son un problema de algoritmos por ejemplo en la parte de criptografía se dividen dos verdad la parte de la la ciencia en general se divide en la parte de criptografía y en la parte de criptoanálisis el criptoanálisis es precisamente hacer lo contrario de esconder las cosas cómo puedo buscar una solución para poder encontrar por ejemplo una llave cómo encontrar un texto cifrado y el criptoanálisis lo puedo hacer de muchas formas una son análisis estadísticos matemáticos pero otra es por fuerza bruta no sé si se recuerdan a la por ejemplo Office antes traía cómo ponerle una contraseña a las hojas de cálculo por ejemplo para que nadie las pudiera ver entonces venía uno podía programar por ejemplo con Visual Basic porque como estaba bien adecuado con Office entonces incluso ahí mismo podía ser como un tipo de macro así se le llamaba no sé si todavía hacen eso pero pero en la década de los 90 y principios de los 2000 pues era muy famoso hacer eso entonces uno hacía un macro que era una programación como si fuera Visual Basic en versión 4 que era muy vieja y uno podía empezar a hacer recorridos y empezar a probar eso se llama búsqueda por fuerza bruta yo empiezo a probar con una contraseña por ejemplo con un dígito un símbolo ¿verdad? y pruebo los 256 símbolos de la tabla luego no funcionó entonces cada símbolo con un segundo símbolo entonces pruebo por ejemplo la A mayúscula con todos los 256 símbolos de la tabla de ahí la B mayúscula la C mayúscula de ahí me paso con las minúsculas me paso los 256 símbolos entonces cada vez voy agregando un símbolo más son la cantidad de veces por 256 de ahí por 256 por esa razón eso se vuelve factorial porque hay un momento en que si yo mi contraseña es muy larga yo podría pasar semanas corriendo ese algoritmo ¿sí? por ejemplo en el área de criptografía o más que todo en la parte de criptoanálisis tienen supercomputadoras tratando de quebrantar los estándares de cifrado por ejemplo adelantándoles ¿verdad? porque vamos a tener una clase de cifrado pero para poder ubicarlos en lo que estamos hablando puede haber por ejemplo una criptografía que uno quiera hacer el estándar que actualmente se está manejando se llama AES AES es un método de cifrado basado en los campos finitos es muy matemático el método a diferencia de uno anterior que existía en la década de los 70 y que actualmente todavía se utiliza lo que pasa es que lo menciono por las fechas pero por ejemplo DES que era el estándar anterior todavía si ustedes instalan algunas bases de datos hay bases de datos que soportan todavía esos métodos de cifrados basados en DES DES también está triple DES como se puede hacer tres veces pero resulta que DES ya fue quebrantado eso significa que alguien con una máquina a partir de un de una del resultado del cifrado pudo encontrar el texto plan con cuantas horas no lo sabemos pero ya lo han hecho varias veces entonces DES no es muy robusto por eso fue que sacaron un concurso en las finales de los 90 y más o menos en 2001 publicaron el algoritmo que se llama AES y desde ese momento para acá ya tiene 19 años bueno tiene más años pero oficialmente tiene 19 años de cifra AES y todavía sigue funcionando nadie lo ha podido quebrantar pero si hay hay criptólogos que siguen trabajando en eso tratar de quebrantar un mensaje mandado por AES cuando lo logren porque de hecho lo van a poder lograr ningún método de cifrado es inquebrantable solo los cifrados perfectos pero los cifrados perfectos vamos a ver más adelante como les digo solo les estaba dando una idea general los cifrados perfectos los definió un autor de Rido Shannon hace 70 años tratan unas cosas bien extrañas por ejemplo ustedes usan una llave por ejemplo para entrar a la Weddy ustedes usan su carnet y su clave pues la clave es lo que están utilizando pero por ejemplo si quisieran hacer eso mediante un método de cifrado cada vez que haya una conexión ustedes tendrían que cambiar de clave es decir cada vez que entran a la Weddy deberían usar otra clave ese es uno de los requisitos para que sea un cifrado perfecto segundo perdón si por ejemplo mi cifrado tiene un tamaño de un giga lo que voy voy a trasladar por la red entonces mi clave también debería ser del tamaño de un giga y eso es algo casi que imposible en la actualidad ustedes en AES utilizan llaves a máximo de 256 bits bits pero ni siquiera son K ni siquiera son megas mucho menos hablar de gigas entonces imagínense quién se va a estar aprendiendo un giga de información no se puede a menos que esté en un archivo pero entonces cómo genero cada vez que mande una información cómo vuelva a generar otra llave igual de largo verdad es muy impráctico pero si son cifrados perfectos y cuando en algún momento no sé en unos 50 años lleguemos a un poder de procesamiento más alto probablemente vamos a estar usando este tipo de cifrados pero por el momento no entonces AES podría ser quebrantable en algún momento alguien va a decir sí quebrante AES ahí está la prueba y hay que buscar otro otro sistema de cifrador de eso se trata y esa es la fuerza bruta ¿sí? ¿a qué te refieres? a estar cambiando constantemente claves casi nadie el único acercamiento que se tiene a eso son las famosas calculadoras que le llaman los bancos que son como que te mandan un PIN como que si fuera un BIPER no sé si saben ustedes el término que es un BIPER o que era un BIPER en los 90 sí exacto tú llamabas un teléfono dabas tu mensaje y eso te lo mandaban a ese aparatito era un BIPER y entonces tú tenías el BIPER recibías el mensaje y ya lo leías y mirabas que hacías con el entonces más o menos la misma historia funcionan con las calculadoras actuales así se le llama el término no es calculadora pero los bancos no sé por qué le llaman así es una máquina generadora de PIN entonces cada vez que tú hagas algo deberían de mandarte un PIN para estar cambiando la clave y eso sí es bien seguro de hecho uno de los bancos en Guatemala bueno que yo sepa el banco industrial lo utiliza no sé si hay los demás bancos también lo utilizan pero lo que sí he visto es que muchos cajeros si lo tienen no sé si alguno a veces ha visto que lo tienen colgado en el cuello y a veces lo suben y ingresan un numerito para poder seguir trabajando en el sistema son nuevas claves pero ahí todavía no hemos llegado a como Shannon decía Shannon decía en cada comunicación hay que usar una llave diferente y de tamaño del tamaño de la comunicación que se tenga eso es lo impráctico entonces hasta que se llegue a ese punto posiblemente vamos a tener cifrados que sean perfectos por el momento no y entonces pero imagínese AES ya tiene 19 años en el mercado y no ha sido quebrantado entonces está bastante bien por ejemplo también la parte del cifrado asimétrico que tiene que ver mucho con la firma digital o electrónica que son las llaves públicas y privadas aparecieron más o menos también en la década de los 70 ya tienen 50 años de existir y no han sido quebrantadas la criptografía asimétrica es la mejor de todas pero es la más tardada y por eso es que casi no se utiliza para mandar datos se utiliza para generar cosas por ejemplo facturas electrónicas a contratos electrónicos para enviar llaves también se utiliza la criptografía asimétrica pero si ustedes quieren cifrar algo y mandarlo por la red normalmente utilizan un cifrado simétrico que solo tiene una llave porque son más rápidos y como les digo les repito el cifrado actual pues es AES y AES pues hay mejores cifrados de hecho en esa en esa competencia que les digo que hubo cuando AES quedó como primer lugar y por eso es el estándar habían como cuatro finalistas más entre uno de ellos hay uno bien conocido ustedes han escuchado RSA RSA es la base de toda la parte de la criptografía asimétrica llave pública llave privada factura electrónica todo eso tiene que ver con RSA pues RSA es un algoritmo para poder generar ese conjunto de llaves lo hicieron tres criptógrafos o criptólogos bueno uno de los dos términos utilizan uno de ellos se llama RIVES por eso se llama RSA este RIVES es un yo creo que es un criptógrafo de Estados Unidos pero él tiene su propio método de cifrado que se llama RSA y usted lo puede buscar en internet y hay muchas versiones yo creo que la última va a la RSA es uno de los métodos cifrados más seguros que hay pero es lento por eso no lo escogieron cuando fue el concurso de AES porque en ese tiempo lo que querían era que corriera en dispositivos móviles porque se pensaba que en esa década iba a ser el auge de hecho si sucedió así más o menos en el 2005 acuérdense aparece Android en el 2008 se vuelve muy empieza el auge ¿verdad? 2010 2015 a todos tienen Android entonces ustedes por ejemplo se conectan ahorita con WhatsApp mandan un mensaje y lo primero que les dice WhatsApp dice esta comunicación está cifrada de punto a punto y si le dan click a donde dice ver más o cuestiones por el estilo se entran a la parte de la documentación de WhatsApp y les dice que está utilizando un AES y ese es el método de cifrado estándar pero para que sea rápido tiene que ser un método que no sea tampoco tan robusto o sea tiene que ser mejor que el anterior pero tampoco tan exagerado porque si no va a tardar mucho si no WhatsApp no podría utilizarlo si fuera uno como el de Ribes el de RT sería un poco más tardada la comunicación sería más no sé cómo funcionaría pero pero fuera más seguro pero por el momento AES no lo han quebrantado por lo tanto van a estar seguros si están mandando cosas por WhatsApp que sean confidenciales en algún punto cuando digan AES ya fue quebrantado entonces mejor ya no estén comunicando por WhatsApp a menos que WhatsApp diga que ya utilizó otro tipo de cifrado pero eso va a pasar en años no se preocupen es algo muy tardado por eso está aquí en un orden factorial porque es algo que incluso pasan meses tratando de quebrantar algo ni siquiera saben cuánto se va a tardar ¿verdad? por ejemplo lo más rápido que se ha quebrantado el anterior estándar que era el DES es un mensaje ¿verdad? no sé cuánto de cuánto tamaño fueron como 7 horas con una super máquina entonces imagínense en una máquina convencional como las nuestras tratar de quebrantar vamos a pasar meses o años tratando de ejecutar y todo en Guatemala la verdad se nos va la luz o el internet o lo que fuese y hay que volver a empezar entonces por eso es de que casi no hacemos ese tipo de cosas pero a nivel mundial si los hacen entonces por eso es de que está catalogado como un orden factorial bueno ya si ustedes por ejemplo miran este código que está en temas más podrían decirme de una vez cuál es el orden de complejidad cuál es el orden así general sí es un orden lineal ¿por qué? porque viste que hay un ciclo for entonces si hay un ciclo es un orden lineal entonces si yo les pregunto cuál es el orden de complejidad general de este de este código ustedes me dicen en orden lineal así rápido ahora el asunto es de que no es lo mismo que yo ponga un ciclo y con un montón de push por ejemplo de allá arriba o incluso más abajo podría poner otro ciclo no anidado sino otro ciclo entonces me van a decir ¿cuál es el orden de complejidad? es n o sea lineal pero porque tiene un ciclo y abajo podría tener otro ciclo entonces pero si ustedes lo analizan y ya si lo corren en una computadora no es lo mismo tener un ciclo que tener 100 ciclos no anidados ¿verdad? uno tras otro uno tras otro no hace que se multipliquen sino que lo que hace es que se sume entonces nos vamos a dar cuenta que el orden de complejidad general sí es una forma rápida de decir el orden de complejidad pero estaría inexacta entonces yo necesito dar un orden complejidad un poco más exacto ¿cómo lo hago? así como en este ejemplo aquí ya me habían dicho que es un orden lineal pero yo por ejemplo podría empezar la primera línea es una instrucción de declaración por lo tanto es un orden constante o de uno luego viene un pushback de cinco como es un push también es un orden constante le pongo un o de uno lo coloco a la parte luego otro pushback o de uno otro pushback otro cero uno ¿verdad? ya tenemos estos cuatro órdenes constantes y ahí viene la declaración de un integrador bueno eso también es un orden constante o de uno ahora viene el for ese for es un orden lineal o de n y todo lo que esté adentro de for porque adentro podría tener muchas cosas más no solamente una instrucción entonces todo lo que está adentro voy a agarrar el o de n y lo multiplico por lo que tenga esa línea por ejemplo esta es una línea que simplemente accede a una variable y la imprime es un orden constante ¿sí? aunque fuera tres cosas diferentes ¿verdad? aparte es el seout aparte es que acceda al contenido de i y aparte es que acceda a la parte estándar del enline que sería un diagonal n por ejemplo pero en general esa es una instrucción simple por lo tanto yo digo que es o de uno pero como está dentro de un for la voy a multiplicar por o de n ¿sí? de ahí ya me salgo del for entonces ya no necesito estar multiplicando o de n por nada y hay un retorno de cero ¿cómo es un retorno simple? pues es una instrucción simple o de uno ¿sí? entonces ahora lo que voy a hacer es sumar todo esto que yo anoté a la par de mi código y lo que estoy haciendo ahorita es calculando el orden complejidad detallado así le voy a llamar entonces en el examen de lunes si yo les pregunto el orden complejidad detallado esto es lo que tienen que hacer si solo les pregunto ¿cuál es el orden complejidad? estoy hablando del general ¿sí? así como su compañero me dijo ah es un orden de n o orden lineal pues esa sería la respuesta ahora si yo les pregunto el detallado si tienen que hacerlo así entonces ya teniendo esto empiezan a sumar o de uno más 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 o de n que es ese primer o de n luego multiplico o de n por o de uno que es este que está acá más el o de uno final ¿sí? bueno entonces de ahí sumo como este o de uno es lo mismo que este o de uno pero es uno más uno serían dos o de dos por decirlo de esta manera ¿sí? este es o de tres o de cuatro o de cinco y o de seis ¿sí? luego n por uno sigue siendo n ¿verdad? entonces n más n ¿cuánto es? dos n es una suma aritmética entonces dos n entonces tengo un o de seis más o de dos n ¿sí? ya teniéndolo reunido por categorías entonces ahora lo puedo unir dos n más seis porque es un número positivo ambos entonces o de dos n más seis y esto que está acá sería la respuesta de mi orden detallado ¿sí? por ejemplo lo voy a poner así entonces esto que acabo de subrayar sería la respuesta para la pregunta de cuál es el orden de complejidad detallado pero de todos modos también les pongo esta parte ese orden de complejidad detallado está contenido así se lee en un orden lineal ¿sí? por esa razón cuando su compañero dijo está en o de n le dije que estaba correcto porque en general el orden de complejidad es o de n ahora alguien va a decir bueno pero sí nos acaba de decir que no es lo mismo porque si yo calculo el detallado es un poquito más de hecho o de 2 n más 6 es más tardado que o de n sí sí es más tardado pero el asunto es que no es más tardado que el siguiente orden de complejidad entonces está como en el rango entonces lo podría yo empezar a reducir por ese lado ¿sí? por ejemplo miren este ordenamiento por burbuja este es trabajo no con arreglos el que vimos el día de ayer era con con la parte de listas que es la conversión de este hacia el otro que posiblemente vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a ver o se los voy a poner para compararlo pero este es el de arreglos simple ¿cuál es el orden de complejidad detallado? bueno empezamos por el general ¿cuál es el orden de complejidad general? ahí sin pena digan n cuadrado exactamente ahora ahora si yo les pregunto el orden de complejidad detallado entonces ya tienen que empezar a ver línea por línea ponen a la par el orden de complejidad y ya sale pero ahora veamos algo muy importante vean esta instrucción bueno comparación resulta que va a empezar desde cero y mi tamaño del arreglo es 6 pero ¿hasta dónde va a terminar este ciclo? 6 menos 1 y tiene que ser menor que ese valor o sea que estoy diciendo 1 atrás no es el último sino es el penúltimo ¿verdad? el siguiente j menor que 6 no es igual a 6 es menor entonces se los digo para tomarlo en cuenta ahora este también me puede dar un poco de problema porque este resulta que cada iteración depende de la anterior pero ¿y cómo calculo si es que no voy a ejecutar todavía el código ¿cómo lo calculo así al ojo? normalmente cuando crece de forma llamémosle como triangular yo tomo como el máximo no tomo el mínimo ¿y cómo así que triangular? lo que pasa es de que si se dan cuenta lo voy a poner acá por ejemplo digamos que esto es lo que se tarda el segundo for pero la siguiente vez empieza de i más 1 y si el otro en la anterior i empezó a incrementarse resulta que el otro empieza de acá hasta j menos 6 y la siguiente iteración es j igual a i más 1 pero i cuando se acabaron todos los j tuvo que haberse incrementado también entonces empieza de acá y así sucesivamente ¿verdad? ustedes supongan que son líneas rectas entonces por eso le digo que es como triangular ¿verdad? se tarda la mitad pero no vamos a tomar esa forma de triangular vamos a tomar la más larga el peor de los casos esta que está aquí ¿sí? entonces eso solo es por convención para que todos lo tengamos igual porque si no podríamos tener problemas en el cálculo entonces veamos voy a agarrar solo el código de adentro ¿verdad? porque todo lo de afuera no lo calculamos empezamos con la primera línea la primera línea es una declaración de un auxiliar entonces es O de 1 este es un size menos 1 o sea que empieza mejor dicho termina hasta el penúltimo símbolo empieza desde el primero que es el índice 0 hasta el penúltimo entonces se tarda O de n menos 1 no se tarda O de n porque si estoy dando un un análisis de complejidad detallado pues sí esto se tarda 1 o menos porque como es el método de burbuja él tiene que comparar con el siguiente entonces ¿cómo voy a irme hasta el último si tengo que compararlo con el siguiente? no puedo tengo que quedarme en uno antes por lo tanto se tarda O de n menos 1 ¿sí? ¿está claro esto? ¿está claro esto? Sí, claro mira pues el método de burbuja se trata en que ustedes van a comparar los valores por ejemplo voy a regresar un poco para para usar esta figura por ejemplo esta por ejemplo el i cuando quieras ordenar este arreglo resulta que yo el i voy a empezar desde acá voy a poner así algo feo pero bueno ahí está el i ¿sí? y ese va a caminar en todo el arreglo hasta llegar acá no al último ¿por qué va va a tener esa iteración? porque resulta que el j que es el siguiente que voy a comparar en la parte del ordenamiento por burbuja va a empezar de i más 1 por eso el j empieza de i más 1 ¿verdad? porque empieza desde acá ese sería el j empieza desde i más 1 ¿por qué? porque yo quiero comparar 8 con 2 de ahí voy a comparar 8 con 9 de ahí empieza a avanzar ¿verdad? si es que no hay intercambios pero si hay intercambios se cambian los valores ¿y hasta qué número va a llegar? al último este sí tiene que llegar al último ¿por qué? porque el i tiene que comparar con el último j o sea 3 con 7 si 3 es mayor que 7 hay un intercambio ¿verdad? entonces se dan cuenta j en realidad no tarda no hace n iteraciones j hace n-1 lo mismo que i y no hace n iteraciones sino hace n-1 porque el último no lo hace y este el primero no lo hace el j no hace el primero y el i no hace el último ¿sí? ¿está claro eso? es el el ordenamiento por burbuja y porque es claro imagínese si no ¿cómo comparo? el 7 no lo puedo comparar con el siguiente ya no hay siguiente y por ejemplo el el j no puedo empezar desde 8 porque si no tienes el de atrás que voy a comparar también estaría vacío entonces en este caso estos for no corren las n veces entonces mi ciclo estaría mal si yo le pongo o de n porque no son n veces es n-1 ese ¿sí? ¿está claro así? entonces si son n-1 cuando estoy calculando el orden de complejidad detallado por lo tanto aquí les puse que el primer for va de 0 hasta 6-1 entonces es n-1 el segundo for empieza de 1 adelante pero termina hasta el último entonces y acuérdense que es el peor de los casos ¿se recuerdan aquí se los puse? el primero empieza así pero el segundo la segunda vez que corre j empieza 1 adelante de ahí otro más otro más hasta llegar al último que ya solo compara a los últimos dos pero aquí yo no puedo tomar este promedio porque sería muy complejo hacerlo entonces tomo este primero que es el caso peor porque alguien si me podría decir mire pero el segundo for cuando va por la tercera iteración no tarda n-1 tarda n-3 veces ¿verdad? y por eso les estoy diciendo que estamos tomando el caso peor porque si no tendría que estar haciendo un montón de cálculos de n-1 n-2 n-3 n-4 y tengo que sacar un cálculo de un promedio entonces para evitar todo eso mejor agarro el caso peor y lo indico claro porque si no no daría el mismo resultado si yo tomo el caso peor cuando hay ciclos que cambian constantemente no puedo determinar que solo es n-1 entonces tomo el caso peor n-1 entonces como este segundo for es un for anidado está dentro del otro todo lo que está dentro del primer for le tengo que poner o de n-1 multiplicado por algo ¿sí? todos todas las instrucciones que estén adentro del for del de arriba todo lo multiplico por o de n-1 lo mismo hice acá pero aquí si se dieron cuenta no había tanto solo había una instrucción entonces solo era o de n por lo que se tarde esta o de 1 pero ahora son dos ciclos entonces es o de n-1 que es el primero por lo que se tarde este segundo que también se tarda o de n-1 en el peor de los casos solo multiplico por n-1 ¿sí? 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 no está con base en n n-6 menos 2 el 6 n se convierte en menos 2 es que es como relativo o sea si tu 6 es 10 n es 10 si tu 6 es 8 n es 8 por eso lo decimos de forma general n por eso es como lineal al principio de ahí este es cuadrático pero porque son dos dos foraneados pero en realidad el n es como arbitrario es lo que te vayas a tardar por eso es lo de la lo de la gráfica la función tú lo que me estás preguntando es bueno yo tenía esta n pero si ahora me dices n-2 entonces estoy acá pero sigo estando en un orden lineal n-4 estás acá pero estás en un orden lineal siempre estás sobre esta línea azul siempre aunque reduzcas el tamaño por eso aquí está abajo en la deje de las x el tamaño de la entrada si tú reduces el tamaño simplemente la línea va bajando y el número de iteraciones claro va a bajar si tú lo bajas si se aumenta si empiezas a crecer para el otro lado porque crece el número de datos también va a crecer el número de iteraciones es directamente proporcional pero hay que verlo de una forma general no de una forma específica porque tú me podrías decir bueno pero aquí 6 fíjese que es 10 ah bueno entonces lo podría calcular pero a mí no me interesa desarrollar o quitar la n de ahí cuando tú das un orden complejidad es como darle una categoría entonces yo contesto con o de n nunca sustituyo la n por un valor no sé si eso les queda también un poco más claro tal vez es como muy discriminatorio tal vez pero si lo comparamos con las clases sociales es lo mismo es como un orden nosotros que estamos estudiando bueno yo y Atali ustedes están estudiando bueno puede haber un caso excepcional que alguien que sea millonario que esté estudiando en la San Carlos pues está en otra la clase social pero normalmente los universitarios son una clase que vienen ya sea de clase baja o clase media pero están estudiando para tener un mejor pues un mejor trabajo entonces la clase profesional es como un poquito arriba de la clase media ¿verdad? como les repito a excepción de los que ya son millonarios pero que están estudiando ahí ingeniería en la San Carlos es muy diferente pero normalmente eso sucede entonces ustedes están en un orden de clases ¿verdad? que van a llegar a ese punto más de un orden medio ahora si tienen mucha suerte y les venden una aplicación por como estamos en esa área por no sé cuántos millones pues entonces ya se pasan a clase alta pero eso es otra cosa entonces estas clases sociales si las queremos ver de ese punto es precisamente esa generalización yo miro una persona que está por decirlo así mal vestida erróneamente ¿verdad? lo asocio a una clase social baja no deberíamos de discriminar ¿verdad? pero o sea normalmente eso es lo que sucede alguien bien vestido normalmente lo asocio con una clase social más alta ¿verdad? claro hay excepciones porque también hay ladrones que se visten muy bien y entonces pero tal vez son una clase social baja pero esas son excepciones pero normalmente eso sucede entonces pero tú no vas a ir a hablar con alguien que sabes que es por ejemplo de clase media y le vas a preguntar cuánto dinero tiene es lo mismo si hacemos una analogía sería lo mismo que estoy viendo ahorita yo digo que este este algoritmo es de orden complejidad lineal está en clase media pero no le digo cuánto es esa n es decir no le digo cuánto dinero tiene lo único que sí sé es que lo categorizo dentro de esa dentro de esa clase o en este caso en esta orden entonces si tiene un ciclo lo categorizo en un orden lineal si tiene dos ciclos y están anidados por supuesto lo clasifico en un orden cuadrático lento ahora lo que estamos viendo ahorita solo es darle un poco más de detalle aunque yo sé que va a ser un orden cuadrático de todo modo va a ser un orden cuadrático tiene dos for que están anidados pero como le estoy dando un orden más detallado por eso es de que estoy haciendo esto y la n la dejo igual es decir la n nunca la sustituyo por el valor real de mi tamaño del arreglo sino que yo simplemente digo el algoritmo va a correr en este tiempo ok no sé si quedó claro ahí espero que sí ok perfecto entonces como les decía pues entonces voy a tomar en cuenta que el segundo for también corre en un tiempo de n-1 porque es el caso peor yo sé que podría tardarse menos porque va a ir avanzando pero no lo puedo tomar de esta forma me lo tomo así y todo lo que está dentro del segundo for que son estas cuatro instrucciones uno es el if con la comparación otro es esta asignación otra asignación otra asignación las cuatro son lineales pero como están adentro del segundo for entonces las cuatro las multiplico de o de n-1 del primer for por o de n-1 del segundo for por lo que se tarda esta instrucción que es o de 1 es constante entonces o de 1 esta lo mismo esta lo mismo y esta lo mismo ok entonces ya teniendo esto hago lo mismo que he estado haciendo hay que sumarlo entonces o de 1 aquí está o de 1 hay un o de n-1 aquí lo pongo luego está esta multiplicación o de n-1 por o de n-1 que eso ya no va a ser n al cuadrado verdad ya hay que multiplicar n-1 por n-1 luego cuatro veces tengo lo de abajo que sería cuatro por o de n-1 por o de n-1 por o de 1 entonces aquí ya tengo todo esto y está bien largo verdad ahora tengo que ir disminuyendo para ver que me va pasando por ejemplo este o de 1 está normal este o de n-1 lo copio igual no hay más similares este si ya lo multiplico entonces esto por esto de hecho me da lo mismo porque es o de 1 entonces estos cuatro de hecho lo tengo que sumar con este de acá porque los dos son n-1 por n-1 lo que pasa es que aquí lo dejé pegado tal como está acá para que ustedes entendieran que esto era lo último los cuatro pero en realidad son cinco por eso aquí hay cinco ¿si? entonces son cinco por o de algo ¿de qué cosa? es de la multiplicación de estos n por n n cuadrado de ahí el menos n multiplicado también por el sumado por el menos n son menos 2n y de ahí menos 1 por menos 1 da 1 positivo es este 1 que está acá entonces mi orden complejidad es n al cuadrado menos 2n más 1 eso es igual entonces como multiplico esto miren este 5 se multiplica por este 1 son 5 aquí hay un menos 1 este menos 1 se elimina con este 1 entonces por eso me quedan solo o de 5 luego paso con las n aquí es menos 2 por 5 es menos 10 pero aquí hay un 1 un 1n entonces menos 10 más 1 menos 9n y luego paso con las n al cuadrado n al cuadrado es por 5 esos quedan bien n al cuadrado adentro de esa o ahora uno de esos 3 porque ahora ya los agrupé todos los términos semejantes entonces es o de 5 al cuadrado a menos 9n más 5 y este entonces sería mi orden complejidad detallado se dan cuenta que ya no es lo mismo decir n al cuadrado o sea si es 5 veces n al cuadrado pero le resto menos 9n y le sumo 5 entonces este si es un orden exacto verdad yo ya podría comparar este orden con otro algoritmo para ver cuál de los dos es más eficiente ok en cambio si yo comparo solo el orden complejidad general entre dos algoritmos yo puedo decir ah corren en tiempo igual pero tal vez no van a correr en tiempo igual similar si bajo un esquema de órdenes lo que dice la tecnología con clases sociales aquí también pueden ser clases de algoritmos verdad en cuanto a su a su eficiencia verdad entonces volvemos a decir que eso está contenido en un orden cuadrático ok ahora por qué yo digo contenido en o por qué digo que es igual porque cuando yo digo cuál es el orden complejidad general les permito que me digan o de n al cuadrado y aquí está la demostración fíjense en este polinomio dice o de 2 a la n más 3 n más 5 será que eso está contenido en o de n al cuadrado eso vamos a verificar tomar en cuenta que cada un orden en complejidad está definido y eso ahorita se los estoy definiendo como o de una constante multiplicado por n al cuadrado lo que pasa es que la constante nunca se la pongo entonces es más fácil poner o de n al cuadrado pero el orden complejidad real es o de c n al cuadrado n al cuadrado por una constante normalmente esa constante debería ser 1 verdad para que sea exactamente ese orden cuadrado sin embargo ya vimos que hay algoritmos que se pasan de c n al cuadrado por ejemplo este es un poquito más grande pero voy a decir yo que está dentro de este orden porque voy a hacer lo siguiente por ejemplo tengo este polinomio que ya habíamos dicho que es el que está arriba el que probar si realmente está contenido en entonces quiere decir que realmente ese orden complejidad si es contenido en significa que es menor o igual que ese o de c por n al cuadrado debería ser menor o igual para comprobar si realmente eso es cierto entonces pero como hay diferentes números yo no sé cómo es esa constante por lo tanto lo que voy a hacer es maximizar cada elemento cómo lo maximizo normalizándolo es decir si yo lo que estoy viendo son n al cuadrado voy a poner todo en n al cuadrado para maximizarlo y así yo pueda sumar significa que si yo estoy maximizándolo no le estoy quitando tiempo verdad o eficiencia sino más bien le estoy agregando eficiencia o tiempo de de ejecución si lo estoy maximizando entonces eso voy a hacer por ejemplo el 2 en el cuadrado lo dejo igual 2 n al cuadrado el 3 n lo convierte en un 3 n cuadrado para darle todavía mucho más tardanza y no decir que estoy haciendo trampa haciéndolo más pequeño estoy haciendo más grande y este 5 lo mismo es un número normal y yo lo estoy convirtiendo en un 5 n al cuadrado al hacer este proceso como de normalizar los tres elementos del polinomio y eso debería seguir cumpliendo que sea menor o igual que el o de c por n al cuadrado entonces ahora sumo a 5 más 3 más 2 da 10 y eso debería de ser otra vez c debe ser menor igual que o de c en el cuadrado entonces que tengo que hacer verificar si realmente por ejemplo si c es 10 por ejemplo entonces estaría comprobando que 10 n al cuadrado es menor o igual porque es igual por eso está contenido en y esta es una contención propia ¿verdad? tiene este igual abajo si no tuviera esta línea abajo debería ser solo menor pero aquí es una contención propia entonces es menor o igual por lo tanto si c es 10 yo compruebo que estos dos valores son iguales entonces eso comprueba que o de 2 n al cuadrado más 3 n más 5 está contenido en o de n al cuadrado porque es igual ¿sí? está claro ahora imagínense si yo no lo maximizo si no lo normalizo es todavía mucho más pequeño estaría todavía más en la razón de decir que está contenido en ese n al cuadrado ¿verdad? ¿está claro esta parte? ¿sí? si c es igual a 9 pero es que ese ya no va a cumplir va a cumplir solo de c o incluso mayor que mayor o igual que 10 podría ser c en ese caso se cumple y se comprueba esa esa aseveración y lo único que estamos diciendo es de que estamos comparando la constante con ese 10 esta constante que les digo que debíamos de agregarle al n al cuadrado pero casi nunca se la ponemos solo decimos n al cuadrado ¿verdad? porque esa c pues la dejamos de forma implícita ¿sí? pero entonces eso es igual a 10 solo era para decir que eran iguales y con eso yo puedo comprobar entonces que eso sí es cierto que es menor o igual entonces hay casos para los cuales si eso se cumple entonces de esa manera yo por eso en todos los anteriores les he puesto por ejemplo o de 5 n al cuadrado menos 9 n más 5 está contenido en o de n al cuadrado por eso de forma general cuando ustedes miren este código ustedes dicen ah es cuadrático o de n al cuadrado ¿verdad? ahora si ya quisieran dar un detalle más específico por el hecho del tiempo de ejecución pues sí habría que analizar línea por línea ¿verdad? por ejemplo díganme que que consideran de eso determinar si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas solo aquí hay un par de cositas que hay que aclarar por ejemplo el n2 es n al cuadrado lo que pasa que en la figura estaba como superíndice pero en algún momento se bajó entonces quedó así pero n2 es n al cuadrado creo que no hay ningún otro no ah el de aquí abajo también es estos tres son n al cuadrado ¿verdad? porque es n2 ah este es un n3 es n al cubo entonces la primera es falsa o verdadera ok la segunda falsa porque ya es n al cubo ahí si no puedo encontrar que es que sea menor igual ¿verdad? nunca porque estoy comparando con n al cuadrado entonces no puede ser la siguiente verdadera porque n por un logaritmo es n por logaritmo entonces está contenida en la siguiente verdadera porque son dos n más dos n más tres y los multiplico el máximo que voy a tener es un n al cuadrado por lo tanto está en ese orden ni la siguiente falsa porque aunque haya una n hay una n multiplicada por un log de n eso podría ser más grande entonces eso sería falso entonces de hecho la primera es verdadera la segunda es falsa la tercera es verdadera verdadera la cuarta y la quinta falsa ok y eso es todo ahí terminamos con el tema de análisis de algoritmos el tema y eso es todo